controlar todo esto que está pasando que es una cosa muy fuerte aquí es donde también entra tu estado mental aquí entra donde pase lo que pase en la vida tú tienes que ser feliz tienes que ser alegre tienes que ir chutado por la vida la gente que me conoce siempre digo que tú tienes que ir a 100 por hora como una moto esto es así y quiere decir esto que qué es lo que hace la gente realmente para ser alegre en la vida qué hace la gente incluso para ser feliz entonces ahí es donde viene la clave os voy a decir cuál es y espero que toméis nota fijaros que sencillo es ser amable qué quiere decir ser amable según la energía positiva y la psicología positiva esto por supuesto que esto que estoy hablando ahora mismo no existía hace 20 años y eso eso ya hoy se estudia de hecho hay cátedra y hay doctorados sobre sobre la psicología positiva hay una correlación directa pero muy directa entre ser alegre y ser amable también se puede ser feliz y también se puede ser amable la forma más rápida para ser feliz es ser amable ¿por qué? porque todos sabemos que la fórmula más rápida que hay para ser feliz es ayudar a los demás todos tenemos un mecanismo interno que cuando tú te ayudas a los demás te sientes mejor ¿o no? esto es así cuando has ayudado a tu iglesia en una ONG en tu colegio donde sea cuando tú ayudas ese mecanismo sale ¿y tú cómo te sientes? te sientes muy bien te sientes muy bien cuando has hecho algo por los demás te sientes bien porque es digamos que es hasta el fondo de tu corazón el talento es importante claro que sí la inteligencia también es importante los conocimientos son importantes también pero en la vida y apuntarlo lo más importante es ser buena persona ser amable aunque suene es un poco cursi ¿tú por qué valoras a tus amigos? ¿tú valoras a tus amigos realmente por el tipo de personas que son? no por el currículo ni porque tienen título universitario los valoras porque son buenas personas por eso son tus amigos ¿tú qué lo cuando vas por la calle o cuando vas a algún sitio tú qué es lo que quieres de tu médico o de tu farmacéutico pues lo primero que vas buscando es que seas buena persona ¿qué es lo que buscas de un jefe? pues que seas buena persona que sea porque la vida es de buenas relaciones humanas cuando tú das lo mejor de ti mismo recibes lo mejor de los demás pero cuando uno está desanimado cuando uno está ya hasta las narices como se dice normalmente cuando estás cuando estás en un ambiente que te arrastra pues la verdad que no das lo mejor y es lógico ¿qué es lo lógico? pues que no recibas lo mejor la vida es simple te lo voy a decir es muy simple no fácil ojo pero sí muy simple lo que pasa es que nos encanta digamos complicarla ¿eh? o que otros no la compliquen no es nuestra vida pero la vida es muy simple amigos míos y amigas mías os voy a dar una frase vivimos en una sociedad escaparate en la que cuenta más parecer que ser la sociedad vivimos también en la sociedad del aparentar el del figurar exhibir ¿eh? el reino de lo ficticio nos interesa lo que es del envoltorio ¿no? de Instagram ¿verdad? hay personas hay que ser es una carrera sin tregua que nos intenta arrastrar a todos nos desgasta nos desequilibra la sociedad actual ha logrado multiplicar las ocasiones de placer pero encuentra muchas dificultades para generar felicidad y alegría en nuestro interior ¿y qué es lo que en el fondo todos buscamos? pues todos queremos encontrar sentido en nuestras vidas en el fondo cada uno de nosotros existe ese anhelo de vivir una vida de grandeza de dejar huella en este mundo de aportar algo a este mundo de tener una vida con sentido y eso hay que buscarlo en el silencio en el interior apartándose un poco de la sociedad apartándose del ruido en un entorno actual y que se caracteriza ya sabes cómo va la vida con mucha rapidez va con el estrés y es la responsabilidad de cada uno de nosotros y es reivindicar momentos de pausa tú mismo tienes que parar buscar momentos de reflexión sin silencio y sin pausa nuestras vidas se ven invadidas por lo urgente por lo superficial sin tiempo ¿para qué? para lo importante sin silencio olvidamos lo que es prioritario en nuestras vidas y nos dispersamos en mil cosas intrascendentes sin parar sin parar a pensar sin parar a reflexionar pasamos por la vida pero no la vivimos en profundidad el tiempo y el esfuerzo que muchas personas invierten en acumular riquezas y materiales deja muy pocas oportunidades para cultivar la riqueza interior como por ejemplo cualidades como la bondad la paciencia la tolerancia la generosidad que son las cualidades más importantes que podemos tener con nuestros padres con nuestras parejas con nuestros hijos con nuestros amigos con profesionales que nos juntamos muchas veces con ellos todos los días una vez en esta sociedad podemos perder nuestra manera de ser y la vida te voy a decir una cosa es fantástica pero cuando vas animado cuando vas contento cuando vas alegre ¿y qué quiere decir ser amable? hay dos palabras la primera es cariño hemos llegado a un punto que el entorno se ha vuelto tan hostil tan estresante tan agresivo que necesitamos reivindicar el afecto ¿de qué? del cariño de la ternura porque cuando uno va rápido va a lo superficial y esto es igual en lo privado o en lo profesional y acabamos tratando a las personas como gustos peludos con patas ¿quieres ser alegre? pues empieza por ser amable por ejemplo tú salas de una cafetería y le dices al camarero oye el café espectacular buenísimo y parece que eres el raro eres el diferente bueno al camarero parece que la dos hacen un shock pero ¿sabes lo que estás haciendo? estás haciendo que tú te sientas mejor y él también se sienta mejor y es gratis ser amable es gratis consigues tres cosas inténtalo juega a ser amable haz la prueba haz la prueba haz la prueba y siempre verás lo que ocurre cuánta gente vemos por ahí que ni saluda a nadie ni te dicen siquiera unos buenos días pues tú vas a hacer diferente vas a jugar a ser amable con quién con todo el mundo verás que te cambia el carácter es muy simple y tienes mil oportunidades cada día para ser amable haces que los demás se sientan mejor y vuelvo a decir es gratis y ser amable tiene otra característica te vuelves mejor persona porque es ser es mejor ser paciente no se puede ser mala persona y ser amable a la vez es imposible si tú te esfuerzas en ser amable te conviertes en mejor persona sí o sí pruébalo y empieza y empieza a decir hola adiós por favor gracias que son palabras de verdad que últimamente como está la cosa parece que la van a quitar incluso hasta del diccionario ¿verdad? ser amable quiere decir te quiero hagan la prueba cuando ustedes salgan de aquí prueben a llamar a sus madres y díganle mamá te quiero la vas a dejar trastocada te responderá tres cosas y en este orden hija mía ¿dónde estás? ¿estás bien? ¿te ha pasado algo? y nos reímos pero sí si lo piensas es bastante fuerte o sea esta vida está tan tarada que decirle a una madre que la quiere mucho es causa de trastorno es increíble pero es así es más un día decides llevarle un ramo de flores a tu pareja y lo más probable es que te te comas el ramo de flores ¿verdad? ¿por qué? lo normal que es llegar a tu casa quejándote del trabajo de lo que sea a veces hemos perdido de vista lo más importante lo cual es lo más importante lo más importante es lo más importante decía Steve Coving para ir chutado a cien por hora en la vida hay que ir contento ¿para qué? para ser feliz es lo más importante en tu vida y en lo más importante en tu vida es lo que tiene que ser lo más importante vuelvo a repetirlo la amargura viene si la amargura viene es cuando sabes que lo importante va por allí y tú vas por otro sitio lo más importante son tus padres es tu pareja son tus hijos son tus amigas tus amigos ser amable en casa y también fuera no lo pierdas estamos en una sociedad que la autoestima está por los suelos cuando le dices a una persona algo positivo hasta llora por eso hay que dar mucho reconocimiento ser positivo algo bueno tendrá esa persona díselo no te cortes no te lo entero díselo porque estamos tan acostumbrados a que no nos lo digan lo único que estamos acostumbrados a que nos digan en que fallamos en que rollo nos metemos y cuando te dicen algo bueno y positivo nos desmonta nos descontrolamos porque no estamos acostumbrados las necesidades de ser humano es decir lo más importante son comer y beber pero sabéis cuál es otra necesidad también importante es sentirnos queridos sentirnos valorados apreciados esas son las necesidades básicas todos hay un entorno que no es así y no nos sentimos valorados ni apreciados nos queremos nos creemos todos nosotros que vamos a vivir toda la vida y sabéis que las personas que más queremos se van a morir se morirán algún día algún día que te despidas de tu madre habrá un día que te despidas de tu madre y ya no la verás nunca más y a tu padre y a tu pareja incluso a tu hijo y un día estaremos todos muriendo nosotros mismos también y nos despediremos de nuestros hijos a veces la energía positiva aconseja de vez en cuando que te pares un poquito unos minutos en tu vida y pienses que te vas a morir algún día ¿por qué? ¿por qué tienes que hacerlo? porque pensar que te vas a morir ¿sabes lo que hace? que te quita y te das cuenta de esa vida turbia que llevamos y hace que vuelvas ¿a qué? a la transparencia ten en cuenta que en la vida hay cuatro cosas importantes no hay más son solo cuatro y no nos damos cuenta hasta que la vida nos da un golpe ¿tienes padre? pues de vez en cuando ¿eh? padre ¿sabes qué? te quiero un montón madre ¿sabes qué? te quiero un montón a tu pareja pues ¿sabes qué? te quiero un montón pero no tecleando no lo digas tecleando el ordenador díselo a los ojos mirándolo a los ojos a las personas los que tenemos hijos tenemos que decirle 14.000 veces por segundo que son brutales que son lo mejor que hay en el mundo que los amas de todo mi corazón díselo muchísimas veces al día y tenemos que hacerlo pero no digamos que ser cursis ¿no? que a veces pensamos así y sobre todo hay que hacerlo por tres motivos primero porque no somos cursis porque lo decimos a los ojos y lo decimos de cara segundo por justicia porque tienen todo lo malo que decimos nosotros pero tienen también todo lo bueno que nosotros callamos no lo calles dilo y tercero en el fondo es lo que más queremos en esta vida y somos tan raros los humanos y lo más importante es las personas que a veces no se lo decimos y son las personas que más queremos y esto de ser amable pedir pedir perdón decirle gracias por favor sentirme que me siento cuidado o cuidada me siento querido pero en un mundo hostil la verdad es que es un poco complicado ¿sabéis lo que es la alegría? la alegría hay que cultivarla cuando nacemos nos dicen un ejemplo no te vas a decir mira ha medido 0,40 ha pesado 3 kilos y mira este niño o esta niña ya pinta cenizos o sea no tiene buena suerte eso no es así la alegría se va cultivando la vida nos ha ido haciendo o cenizos o alegres a veces los cenizos nos han hecho también incluso nuestras preocupaciones ¿verdad? el día a día pero claro ha ido haciendo digamos puedes trabajar digamos la alegría hay que trabajar igual que la felicidad eso no es fácil amigos hay que hacerlo día a día júntate con gente que se ría con todo el respeto no te juntes con las caras amargadas lo que transmite lo transmite tu cara hay gente que tú vas por la calle y piensas uy yo no sé los motivos que tendrá esa persona pero de verdad que tiene que ser algo bastante fuerte pues mira vas a hacer una cosa y por eso aquí viene el ejercicio haz una lista de tus preocupaciones apuntarlo y después al lado de esas preocupaciones no sé 20, 30, 40 las que tú quieras al lado vas a poner si alguna de ellas es un drama o no es un drama un drama ¿sabéis lo que es? un drama es un favorecimiento claro que sí de un ser querido eso sí un drama es cuando tienes tres hijos en casa y no tienes nada abajo eso sí es un drama un drama es perder la vista de golpe eso sí es un drama pero tú no tienes drama eso se llama si tú no tienes drama ¿sabéis cómo se llama? se llama circunstancias a resolver apúntalo el derecho a perder la alegría es dudoso cuatro cosas apuntarlo la primera si tú llegas con dignidad a final de mes dos que tus seres queridos están sanos tres que vives en un país desarrollado cuatro que vives a menos de 100 kilómetros de un hospital tú tienes que tener pocos dramas si tienes esas cuatro cosas y estas cuatro cosas están dentro de los siete mil millones de habitantes que tiene este planeta tú estás dentro del 3,2% más privilegiado ¿veis? y esto es que nuestra burbuja le damos vueltas aquí a los problemas y al más mínimo problema lo hacemos vamos el problema mundial y no todos son problemas mundiales eso es relativizar un guardia te da una multa lógicamente no vas a ir y vas a decir dame un abrazo guardia no, eso no supuesto que no y te vas a enfadar claro que sí 10 o 15 minutos pero ya está no es un drama hay que gestionar y tienes que gestionar pronto y punto a veces vemos personas por la calle y vemos su cara y decimos ¿qué le habrá pasado a esa persona? lo suyo ha tenido que ser muy gordo con muchas expresiones ¿verdad? y a lo mejor no es nada y es que de verdad que dice vaya problema de categoría mundial que ha tenido esa persona y otro y ve a otra persona así con esa cara ¿no? y dice ¿a usted qué le pasó? ay pues fíjate perdí la ventanilla del avión y yo había pedido pastillo ¿es un drama? no vaya problemón ¿verdad? entonces ¿por qué yo no voy alegre por la vida? ¿qué te quita a ti la alegría? pregúntatelo porque no somos conscientes de lo frágil que es la felicidad la felicidad tienes que trabajar para ti hay veces que en dos segundos te cambia la vida todos tenemos problemas y cada día pero unos son dramas y otros son chorradas hay dramas y circunstancias a resolver así que escríbete 14 cosas en un papel que tengas fantásticas en la vida porque si no piensas en los problemas y hay cosas fantásticas en tu vida y la verdad es que son muy grandes son más grandes que un piano muchas gracias a todos espero que os haya gustado de verdad que ha sido un placer estar aquí con todos ustedes y nos vemos muy pronto amigos míos que paséis un feliz fin de semana hasta luego amigos gracias 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 gracias